Nuestra fiesta, nuestra historia, la música, costumbres, tradiciones y el carnaval de integración hicieron vibrar el corazón de miles de turistas nacionales y extranjeros en la capital de la república. Pintamos de color la Plaza Mayor de Lima, dijimos presente en Palacio de Gobierno y convencimos en el Circuito Mágico del Agua que el carnaval de Cajamarca es la fiesta más alegre del Perú. Desde el Gobierno Regional de Cajamarca lideramos junto a otras instituciones la promoción carnestolenda. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez los invitamos y llegaron a nuestra casa, como nunca antes se incrementaron las visitas y nuestros atractivos se posicionaron en los primeros lugares de preferencia, batiendo los récords de hospedaje en el carnaval 2020. De acuerdo a los años anteriores lo que se maneja estadísticas en la DIRSE Tour ha sido un récord. En los últimos 10 años no teníamos esa cantidad de turistas que han visitado durante las fiestas principales del carnaval. Con respecto a los servicios, sí se colmaron toda la capacidad instalada y hubo una sobredemanda. Celendín, tierra del sombrero y el chocolate, fue anfitrión por primera vez en la historia del certamen de belleza más importante de la región Cajamarca. Hemos hecho un monitoreo en Trujillo, Piura, Tumbes, Chiclayo, al respecto de la difusión que ha hecho el gobierno regional, de lo cual nos sentimos bastante satisfechos, ya que en todos estos lugares hemos podido monitorear qué ha sonado, la gente ha tomado bastante en cuenta lo que es el carnaval de integración y el carnaval de Cajamarca. Su gente abrió sus puertas y abarrotó el Coliseo Municipal en una noche que quedará viva para la historia como ejemplo de descentralización. Específicamente del gobierno se ha visto que han abordado mucho el tema tradicional de Cajamarca a través de sus videos, asimismo el tema de turismo seguro que se ha visto. Hemos tenido afluencia fuera de lo normal, desde hace ocho años no he visto esto histórico. Yo calculo, y algunos entendidos en el turismo, que son de unos 20 mil personas. El desarrollo económico de la región se vio fortalecida por el calor y alegría de nuestra fiesta. Los días centrales de carnaval hemos tenido casi 62 mil visitas a nuestro complejo turístico Baño del Inca, de lo cual estamos totalmente agradecidos y creo que el 100% de los visitantes que han llegado a nuestras instalaciones han ido satisfechos por la atención que les hemos podido brindar. Tenemos un registro de aproximadamente 70 mil visitantes que han asistido a los sitios arqueológicos administrados por la DDC Cajamarca, que son el Conjunto Monumental Belén y Cuarto de Rescate en un solo tique, Ventanillas de Otusco, Cumbemayo y el sitio de Cunturguasi. Durante los días de carnaval crecimos económicamente, pero además se crearon nuevas oportunidades de negocio. Encantadísimos con la propuesta del gobierno regional. Nosotros mismos como complejo turístico queremos aunarnos a este esfuerzo del gobierno regional para el próximo año poner nuestro granito de arena y difundir todos los beneficios que tiene el complejo turístico con sus aguas termales. La afluencia tan alta es resultado de una campaña de comunicación y de promoción que se ha hecho del carnaval. Y definitivamente también debemos decir que han venido más turistas de lo que nosotros esperábamos. Desde el gobierno regional de Cajamarca seguiremos trabajando en la promoción de nuestro carnaval y asumimos el compromiso de contribuir en la mejora de esta fiesta tradicional. Lo que podría yo recomendar desde Carretur, Cajamarca, es que deberían de repente hacer alguna especie de comité o en conjunto con la municipalidad o con el resto de personas que realizan este carnaval directamente para que no haya las cosas que se han visto, como el desorden público que se ha visto, la falta de manejo de las personas también. Necesitamos una plataforma de información de turismo, una página buena realmente del destino y que sea muy amigable el viaje con el turismo, que no sea de carácter gubernamental donde pongan información. En primer lugar es agremiar a todos los hoteleros, restaurantes y comercios afines para que nosotros al adscribirse a la hora podamos garantizar que la calidad del servicio tiene una valla mínima. Se va a hacer una convocatoria abierta, tanto a las instituciones públicas y privadas que participan en el Comité de Gestión del Destino Turístico Cajamarca para que de esta manera, mediante un trabajo articulado y más aún participativo, se tengan las propuestas de mejora, de poder también comprometer las instituciones, tanto públicas, privadas y la comunidad. Junto a ustedes, nuestra gente y autoridades de toda la región, el carnaval necesita de todos. Gobierno Regional de Cajamarca, primero la gente. ¡Gracias!